Continuamos con Los del Barrio Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que tengo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquece Por tanta dicha que me da En todo lado te aparece Como ilusión en mi mirar Es un secreto que contigo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir En esta noche no hay más luna Que buen vecino tienen ustedes acá Así es don Arcesio no se pierde nada Venga para acá Que me dicen que usted está pendiente de todas las fiestas Toda la celebración Sí claro hemos contribuido bastante para Eso es importante No solo por estar activo musicalmente Sino que socialmente Y haciendo pues todas las labores culturales Del barrio y del sector autopartista Eso es importante Somos una familia muy bien integrada Gracias Eso está muy chévere Francisco estábamos retomando un poquito esto Este barrio inició siendo residencial Un barrio como todos los del centro Como los del voto nacional Como los de la séptima Todos En este momento Muy poquitas casas Fuerte del comercio En realidad El tiempo llevó a que la zona Se convirtiera en el pionero De la venta de repuestos para carros Tanto hubo transporte aquí Sobre la Caracas Las diferentes empresas de transporte urbano Interdepartamental Partían de acá Y de ahí nació la posibilidad De la venta de repuestos Queremos por intermedio De ustedes invitar a todas las personas Que en algún momento tuvieron el miedo Esa desazón por no venir Porque estaban cerca al Bronx Porque había inseguridad A pesar de estar la policía Y el ejército cerca Los invitamos para que vengan Se cercioren De que estamos en buenas manos En este momento Ay sí Yo me siento bien Acá estamos en buenas manos Lo hemos pasado rico Estamos en un parque muy bonito Y con unos vecinos bien chéveres Y vamos a cerrar esta expedición urbana En la Estanzuela Con gastronomía Con sabores del Caribe Perdón señora Mi señora ¿Cómo me le va? Bien señor Si usted es la propietaria de esto No le puedo creer Es cosa tan rica Gracias Si usted se haga el favor Gracias ¿Y el señor quién es? Mi esposo Venga Venga Ay usted es don Marido y mujer Sí señor Oye que cosa tan deliciosa Si usted ¿Cómo me le va? Muy bien ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo José Darío Cortés ¿Yo soy usted o no José Darío? Yo soy de la ciudad de Manizales ¿De Manizales? Manizales ¿Y su merced dónde es? Yo soy también del Tolima ¿Polimense? Sí señor A ver Un señor de Manizales Una señora del Tolima Y se dedican a hacer comida de mar ¿Dónde aprendió su merced A hacer esta delicia de comida? En Santa Marta La bahía más linda del mundo ¿Cuánto tiempo vivió en Santa Marta? 17 años ¿17 años? Sí ¿Y quién enseñó? ¿Quién enseñó los truquitos de esto? Tenía una vecina Se llamaba Manuela ¿Morena? Morena Una negrasa Ella fue la que enseñó Sí Y mucha gente En la costa Usted sabe que uno maneja mucho el pescado Entonces estaba haciendo comida paisa Comida costeña Sí Y comida polimense Tolimense Y acabo botando Eso Oiga, ¿dónde prepara todo esto? ¿Aquí atrás? En la cocina ¿Puedo buscar? Claro, sí Bueno, vamos Sí, vamos ¿Qué es lo más rico que prepara, doña Blanquita? La cazuela de mariscos Cazuela de mariscos ¿Cuánto plato que le gusta a usted? El bocachín con viudo encapaz Nijo, qué cosa tan rica Arroz de camarones Arroz marineros Oiga, ¿por qué se les ocurre a una tonimense, a un paisa Poner un sitio de comida de mar acá? Porque en el sitio, en el lugar No había de pescado, sino este Manejándome, manejando el pescado Pues a mí me va bien donde lo manejo Sea en el lugar donde sea ¿Usted tiene su sabor? Tengo mi sabor Hay una cosa A usted le guste este sitio por el comercio El comercio Hagamos una cosa Porque nosotros hagamos un paseito por este barrio ¿Les parece? Ya conocimos la comida Ya conocimos la cocina Ahora conozcamos el lugar, el barrio Claro Vamos Aquí el comercio es muy bueno Muy bueno ¿Por qué el comercio? ¿Por qué les gusta tanto el tema comercio? Bueno, los paisas son famosos para eso, ¿no? Primero que todo Nosotros como buenos paisas En toda parte estamos Porque usted es todo el imenso, pero el corazón paisa Ah, mi corazón es paisa Yo me hice con familia paisa ¿Pero usted este barrio qué es? Para mí es un barrio donde saco el bienestar de mi familia Tenemos un negocio que fluye, que tiene que salir adelante ¿Y para usted este barrio es? ¿Es un barrio comercial? ¿Comercial? Sí ¿La Estanzuela? La Estanzuela Comercial Con paisas tolimenses He visto un panorama que les hemos cubierto con casi todos los ítems ¿Se me quedó algo en el tintero? No, está bien ¿Chuliado el tema? Sí Muy bien Pues entonces nos vamos con la buena música Don Chupi Vamos Don Chupi Ah, Don Chupi Ya sabías, ¿por qué lo sabías? Porque un amigo suyo es amigo mío Ah, ok Que se llama Giovanni Ah, ok Y en medio usted va a estar con Chupi Va a estar con Chupi Así es que se canta Chupi Bueno, ¿con qué canción nos vamos a despedir? Una canción primero darle las gracias a ustedes A City TV, los del barrio A todo el equipo de trabajo tan bonito de su barrio Que es muy agradecido por la invitación A Martica Una canción se llama Te metiste ¿Y se la dedica a quién? A su merced Y a todos Divino Nos vamos Los del barrio Vamos a estar mañana en otro punto de Bogotá Invítenos a su barrio Nos llaman Nos escriben Losdelbarrio ArrobaCityTV.com.co Y con la buena música popular norteña De Wilder Nos despedimos Y les decimos Hasta mañana Como te pago Todas las noches Todas las veces Que me has hecho tan infeliz Tú te entregas totalmente Me demuestras Que soy solo para ti Como te digo Como te explico Que necesito estar haciendo sonreír No quiero ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste totalmente en mi vida No hay un momento en que no pueda estar sin ti Los del barrio La calle Los del barrio